Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar. Veneremos, inclinados, adoremos con María, a Jesús, Eucaristía, Sacramento de Piedad. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre. Y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Señor, aquí estamos una vez más deseosos de ti. Conscientes que nuestro corazón no estará tranquilo si no está contigo. Porque hemos sido creados por ti, Señor. Gracias por atraernos, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en este momento contigo. Sólo en ti, Señor, está la luz. Sólo en ti, Señor, el hombre y la mujer encuentran la verdad. Sólo en ti, Señor, nuestras vidas se encuentran la dicha. Gracias, oh Jesús sacramentado, porque nos invitas a este diálogo contigo. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo. Porque tu presencia, Señor, es viva y eficaz. Porque estamos ante aquel que no se cansa de hacer el bien al pecador. Dios dijo en su palabra, yo no he venido por los sanos, yo estoy aquí por los enfermos. Hermano, hermana, usted y yo somos destinatarios de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Porque más que nosotros, tú nos buscas, tú nos encuentras. Y en muchas ocasiones, Señor, nos encuentras agobiados, maltratados. ¿Cuántas almas, Señor, se alejan de ti? ¿Cuántas personas, Señor, equivocadamente, aceptan el mal en su vida, buscando una felicidad? Señor, tú dijiste, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Señor, infunde vida divina en estas almas. Señor, una vez más, restaura la imagen perdida o dañada por el pecado en estas personas. Que ahora con esa confianza vienen a tu presencia, confiando en ti, Señor, como aquellos discípulos que habían pasado toda la noche intentando pescar y no encontraron nada. Pero tú les mandaste, si les dijiste, remen mar adentro y tiren las redes para pescar. Gracias, Señor, porque tú nos animas, aún después de haber pasado, trabajando en nuestra vida espiritual, buscando un nuevo espacio para ti, buscando hacer de nuestras vidas un palacio para ti. Y cuando no lo hemos logrado, Señor, de repente llega el desconsuelo y el desánimo, pero tú una vez más nos hablas a nuestras vidas y nos dices, remen mar adentro, que mi amor todavía está firme. Aún no me canso de amarte, aún no me canso de perdonarte. Gracias, Señor, porque en ti encuentra nuestra vida esa firmeza, esa solidez, esa paz, esa fortaleza. Gracias, Señor, porque tu presencia en este pueblo que te alaba, que te busca, es una presencia que transforma, es una presencia que da vida divina. Infunde vida divina, Señor, en estos corazones. Infunde, Señor, el poder de tu amor en estas almas. Envía, Señor, tu Espíritu Santo en nuestros corazones que están sedientos, que están necesitados de tu amor, necesitados de tu misericordia y de tu perdón. Sí, Jesús, estamos aquí necesitados de tu misericordia, de tu amor, de tu ternura. Toma nuestras vidas, Señor, toma la realidad oscura, la realidad difícil que cada persona está viviendo y que ahora ha venido confiando y esperando en ti. Sí, Jesús, nosotros hemos confiado en ti, hemos puesto en ti nuestra esperanza. Nos has permitido, Señor, estar aquí en oración. Y como dice tu palabra, ni siquiera la hoja de un árbol no se cae sin el permiso de Dios. Eres tú, Jesús, quien nos ha traído a la oración. Eres tú, quien nos ha permitido este encuentro. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Ahora, Señor, nos presentamos ante ti, pidiéndote perdón, cansados y agobiados, pero con esperanza de encontrar en ti esa fuerza para seguir luchando. Sí, Jesús, necesitamos fuerza, necesitamos valor para vencer. Necesitamos entusiasmo, Señor, para vivir cerca de ti, para vivir amándote, para vivir ofreciéndote lo mejor de nuestras vidas. Con esta alabanza, Señor, expresamos nuestros anhelos de que hoy, en este momento, tú nos sanes, tú nos quites esa aridez espiritual. Nosotros, cansados y agobiados, Señor, de tanto luchar, de tanto caminar, ahora nos presentamos ante ti y te decimos, Jesús, sánanos, vivifícanos, transformanos, conviértenos, Señor. Sáname, Señor, que ya no tengo fuerzas. Ten compasión de mí, que no puedo sostenerme en pie. Jesús, salva mi vida, que estoy solo y confundido. Te suplico una mirada para este humilde pecador. Llevo tantos años buscando una solución, Pero ahora he comprendido Que eres tú mi salvación Que tu amor es tan profundo Como el inmenso cielo azul Bajo la sombra de tu mando Necesito descansar Mis pies están cansados De tanto caminar He venido de muy lejos En busca de lo mejor Un amor precioso Un amor precioso y puro Que consuele mi corazón Agustito de agua fresca Que por el desierto vas Ven, mojame los labios Que mi alma tiene de ser Agua de tu costado Lávame que soy Un pecador Creemos Señor Soy digno de estar delante de ti Pero esta noche Señor Tú quieres mostrarnos Tu amor, tu ternura Tu pasión por cada uno de nosotros Señor Y nos presentamos delante de ti Jesús Nos presentamos Señor como Siervo que necesita de ti Reconociendo que sin ti Y ahora Jesús Te presentamos lo más profundo Nuestro corazón Señor Creyendo Señor que tú cambias Toda nuestra realidad Hermano la palabra de Dios dice En Romanos capítulo 12 Versículo 1 en adelante Ahora hermanos Les invito por la misericordia de Dios Que se entreguen ustedes mismos Como sacrificio vivo y santo Que agrada a Dios Ese culto espiritual Y así nos seguirá la corriente De este mundo en que vivimos Más bien Transformense por la renovación De su mente Y así sabrán ver Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Y lo que es perfecto Palabra de Dios Hermano la palabra del Señor dice Entréguense como un sacrificio Vivo y santo al Señor Para que le agrademos Esta noche Jesús Venimos delante de ti Señor Tú conoces cada corazón Señor De los hermanos que están aquí Tú conoces mi corazón Señor Y sabes que te necesito Y esta noche Jesús mío Poderoso Dios Hemos traído delante de ti Señor Nuestra realidad Quizás hay en tu mente Hermano, hermana Circunstancias que Te tienen atados De hace mucho tiempo Quizás te tienen atados En el temor En el miedo En la tristeza En el fracaso En la enfermedad Pero dice la palabra de Dios Renueva tu mente Cambia tu manera Cambia tu manera de pensar Para cambiar tu manera De vivir Queremos cambiar Nuestra manera de pensar Hermano este es el momento En el cual Jesús Quiere que le hablas tu corazón Que tú creas Porque si tú crees Dice la Biblia Que verás la gloria de Dios Venimos a ti Jesús Creyendo Que tú derramas tu espíritu En este momento Padre de amor Poderoso Dios Envuélmenos en tu presencia Señor Ven a llenar Cada vacío De nuestra vida Padre Ven a saciar Nuestros corazones Señor Ven a quitar Toda frialdad Ven a quitar Jesús Todo lo que me separa De ti Señor Tú sabes perfectamente Oh Dios De qué tamaño Es mi montaña De qué tamaño Es el peso Que he traído Esta noche aquí Quizás por el matrimonio Quizás por tus hijos Quizás por tu enfermedad Quizás por tu trabajo Este es el momento En el cual Dios te dice Ábreme tu corazón Y déjame entrar Ábreme tu corazón Y descansa en mí Padre Te presentamos Nuestro clamor Señor Derrama tu presencia Señor Sobre cada uno de nosotros Espíritu Santo Muévete de la custodia Padre amado Poderoso Dios Toca las vidas Señor De cada uno De los que estamos aquí Toca nuestro ser Señor Llénanos de tu presencia Padre de amor Poderoso Dios Señor Jesús Hemos venido A presentarnos Delante de ti Reconociendo Que tú eres El médico De médicos Señor Que no haya enfermedad Imposible para ti Señor Reconociendo Padre de amor Poderoso Dios Que hay cura Para muchas cosas Pero hay una sanidad De cual de ti Depende Señor Que es la sanidad De nuestro corazón Nuestra realidad Señor Sabiendo Dios Que esta noche Es una oportunidad Para ver tu mano De amor Que esta noche Jesús Cada uno De los que estamos Aquí Estamos conscientes Dios Que en tu nombre Poderoso Dios Todo es posible Todo es posible Hermano Hermana La palabra De Dios Dice Clamen a mí Y yo les responderé Y les mostraré Cosas grandes Y secretas Que ustedes Ignoren En el evangelio Dice Todo es posible Para el que cree Este es el momento En el cual Tú puedes presentarle Tu clamor Al Señor Hermano Hermano Y no dudes No vaciles Solo créelo Que Él está aquí Y quiere tomarte Que Él está aquí Y que en esta noche Quiere saciarte Quiere descansarte Jesús Estamos aquí Señor Tú dijiste Vengan a mí Los cansados Y agobiados Dios Tú sabes Nuestra realidad Señor Tú conoces Nuestro entorno Padre Y queremos Levantarnos En Ti Jesús Tú que cambias Diagnóstico Jesús Hermano Créelo En tu corazón Este es el momento En el cual Dios quiere Que tú Deposites Tu carga En Él La palabra De Dios Dice Deposita En mí Tus preocupaciones Y yo Cuidaré De ellas Solo confía De que Él cuida De ti Solo confía De que Ahora Tus cargas Tus preocupaciones Ahora Jesús Las toma En sus manos Te exaltamos Señor Porque tu palabra Dice que Tú estás vivo Y tú Te quisiste Quedar con nosotros Tu palabra Dice que Él es el Dios Con nosotros Hermano Hermana Estamos delante De la presencia De Dios Estamos delante De la presencia Del que Todo lo puede Derrama tu gloria En este lugar Señor Espíritu Santo Muévete En este lugar Espíritu Santo Toca Cada una De nuestras vidas Espíritu Santo De Dios Como en el principio Dice la Biblia Que se movía De un lado A otro Hermano Yo no sé Cuánta sed Has traído A este lugar Pero este es El momento En el cual Dios quiere Saciar tu sed Solo créelo Y deposita En Él Todo lo que Has traído Jesús mío Poderoso Dios Tú eres El divino Alfarero Señor Que cambia Nuestra realidad Tú eres El que Él es capaz Señor En esta noche De convertir Jesús Nuestro lamento En baile Nuestra tristeza En alegría Padre de amor Poderoso Dios Gracias Seamos Jesús Por amarnos Señor Gracias Seamos Jesús Por abrazarnos En esta noche Por acogernos Padre Vamos a lavar Al Señor Hermano Vamos a adorarlo Y vamos a exaltarlo Creyendo que Él ahora Derrama Su calor Sobre cada uno De nosotros Su abrazo Su cariño Su ternura Gracias Padre Poderoso Dios Bendito Seis Siento tu presencia Siento que caminas junto a mí Quiero sentirte, oh Señor Mi espíritu vibra con tu amor Abrázame, Señor Quiero sentir tu gran poder Yo quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús atramentado Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús atramentado Si el hombre puede olvidar Por rechazar a Dios Dios no cesa de llamar a todo hombre A buscarle para que viva y encuentre la dicha Pero esta búsqueda Exige del hombre Todo el esfuerzo de su inteligencia La rectitud De su voluntad Un corazón recto Y también el testimonio De otros que le enseñan a buscar a Dios Tú eres grande Señor Y muy digno de alabanza Gracias Jesús sacramentado Grande es tu poder Tu sabiduría no tiene medida Y el hombre Pequeña parte de tu creación Pretende alabarte Precisamente el hombre Que revestido de su condición mortal Lleva en sí el testimonio De su pecado El testimonio De que tú Resistes a los soberbios A pesar de todo El hombre Pequeña parte de tu creación Quiere alabarte Aquí estamos Señor Los que queremos alabarte Tú mismo nos incitas a ello Porque eres bueno Porque tú mismo Haces propicio Este manantial En medio del desierto Donde nuestras almas Vienen a fortalecerse Contigo Señor Gracias Oh Jesús Porque nos permites Experimentar tu presencia Gracias Señor Porque nos has hecho Para ti Gracias Jesús Porque no cesas Porque no cesas De llamarnos Porque no te cansas A pesar de nuestras A pesar de nuestras Negligencias A pesar de nuestras Infidelidades De nuestras frialdades De nuestra falta de amor De nuestra falta de atención Tu voluntad Sigue firme Tu voluntad Sigue Inamovible Has decidido Has decidido amarnos Con todo tu ser Hasta morir En la cruz Te has querido Quedar en esta hostia Durante toda La peregrinación Terrenal del hombre Gracias Señor Porque eres la fortaleza Porque eres la plenitud Porque eres el vigor Porque eres el ímpetu Que conforta Y que levanta Al hombre Que busca ser feliz Al hombre Y a la mujer Que quiere Cielos nuevos Tierra nueva Que se alegre El corazón De los que buscan A Dios Dice el Salmo 105 Gracias Señor Porque nos has creado A tu imagen Gracias oh Jesús Porque nos has llamado A conocerte Porque nos has llamado Amado a amarte Nuestro corazón Señor te busca Nuestra vida Señor Te necesita Nuestro ser Señor No tiene sentido Las pruebas De la vida Señor Nos atormentan No podemos vivir No podemos vivir sin sentido Hermanos Cuando tenemos Tantas oportunidades De ser valientes Tenemos los medios Tenemos el poder De la oración A nuestro favor Puedes invocar A este Dios A ese Dios Que está en esta custodia Puedes llamar Al Santísimo Puedes llamar A Jesús Sacramentado Pedir auxilio Puedes ser valiente Ante la tribulación Dice la palabra Dice la palabra de Dios En la carta De los hebreos Capítulo 10 Versículo 35 36 No renunciéis A vuestra valentía Óyelo bien No renunciéis A vuestra valentía Que tendrá Una gran recompensa Os falta constancia Os falta constancia Para cumplir La voluntad de Dios Y alcanzar la promesa Eso que nos falta Jesús Tú lo tienes Hermano Invoque al Señor Pídale al Señor Apoyados en aquella promesa Pidan y se le darán Sí Señor Confiamos en ti Confiamos en tu acción poderosa Señor Haz germinar En nuestro ser Esa semilla De eternidad Esa semilla De divinidad De divinidad Que tú has Puesto En nuestra vida Señor Tú eres nuestro principio Tú eres nuestro fin Señor Las dificultades Los problemas Tienen una respuesta Buscan Una respuesta Muestra Señor Las maravillas De tu poder En esta asamblea En estos fieles Como lo dice Tu palabra No debemos renunciar A ser valientes Nos hace falta constancia Para cumplir La voluntad De Dios Nos hace falta Señor Nos hacen falta Tantas realidades Que deberíamos Tenerlas Pero nos hemos Descuidado Lo mismo Que le pasa A un pobre Enfermo Descuidó Su 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 Alimentación Descuidó Su salud Y ahora Está en graves Problemas Señor Compadécete De tu pueblo Que se descuidó De su vida espiritual Y ahora Ni siquiera Cree en ti Que descuidó Su oración Y ahora No sabe Invocarte Señor Danos más Espíritu Santo Y recibe Nuestra necesidad Y colmala Con tu amor Con tu poder Virgen Virgen Santísima Como en las bodas De Caná Dile a tu hijo Que socorra A estas almas El apuro Que iba a pasar A aquella pareja Que se le había Terminado El vino No es comparable Con el apuro Que va a pasar Que va a pasar Aquella pobre Alma En la hora Del juicio Final Señor Atiende los ruegos Que ahora En este momento Te hace La Santísima Virgen María En favor De estas almas Que tú bien Ves Que en el combate Han fallado Que en la batalla Han sido Engañadas Señor La máxima Expresión De tu poder Dice la liturgia Está En tu amor La máxima Expresión De tu poder La manifiestas En tu amor Señor Manifiesta Tu amor En estas almas Destruye Señor El reino Del mal Restaura Señor De la esclavitud Libera Gracias Dios Porque cuando El enemigo Piensa Que Ha ganado La victoria Tu Señor Levantas Tu mano Poderosa Y haz Prodigios En estas almas Como te dijeron Señor Aquellos griegos Señor Todos te andan Buscando Si Jesús Nosotros te buscamos Hemos Hemos venido En búsqueda De sanación Señor Hemos venido En búsqueda De paz Hemos venido En búsqueda De solución De problemas Hemos venido En búsqueda De una vida Nueva Hemos venido En búsqueda Señor De una liberación Tú la tienes Tú la tienes Haz presente Señor En estas personas Necesitadas Esos prodigios Que obraste En el tiempo De Moisés Cuando el faraón Continuamente Se llenaba Y se mofiaba Se llenaba Del poder Del imperio Y quería impedir Que tu pueblo Te ofreciera Un sacrificio De alabanza En el desierto Ahora Señor También hay tantos Faraones En nuestra vida Que quieren impedir Que te sirvamos Con santidad Que vivamos En la libertad De los hijos De Dios Que vivamos En la alegría De la comunión Contigo Ahora Señor Hay tantos Faraones Que quieren Estropear La paz De tantas Familias Que quieren Esclavizar Más A tantas Almas Que llevan Quizás Años De servir Al mal Ahora Señor En este momento Abre caminos Donde no los hay Jesús En este momento Señor Abre ese mar Abre Señor Ese camino Nuevo Ese camino De la liberación Ese camino De la justificación Abre Señor Una vez más La libertad La liberación En estas almas Y una vez más Que ya ve El Señor Peleará En su favor Peleará En lugar De ellos Señor Danos fe Señor Danos certeza Que no estamos Que no estamos Solos Que nuestras debilidades Aunque sean Fuertes Dentras de nosotros Hay alguien más Poderoso Que nuestra fuerza Quien nos Quien nos sostiene Quien nos perdona Quien nos anima Quien nos restaura Tu Jesús Estás con nosotros Tu eres el Dios vivo El Dios De prodigios El Dios Que burló La fuerza Del mal Y aquel ejército Enemigo Quedó Destruido En aquellas aguas Señor Ahora hay tanta Confusión Señor Ahora hay tanto Desánimo En tantas Almas Jesús Ordena Una vez más Que tu pueblo Señor Vea Tus prodigios Que tu pueblo Señor Vea Tu mano Alzada En favor De cada persona Que en la miseria Yace Que en la miseria Agoniza Y que aún No será Por vencido Que está Luchando Hermanos Aquí hay alguien Que dice Que les ama Aquí está Jesús De Nazaret El que restaura El que vivifica El que de una vez más Te dice Yo no te condeno Levántate Porque hace falta Mucho Por caminar Como le dijo El ángel Al profeta Elías Levántate Y come Así también Señor Ahora Te suplicamos Que alimentes Con tu amor A este pueblo Y que le digas Una vez más Rema mar adentro Estoy contigo La batalla La vida aún No está perdida Úngele con tu amor Señor Gracias Jesús Por tu poder Gracias Señor Hermano Déjese amar Por el Señor Deje que el Señor Le llene su vida Y que su problema Ya no sea Lo más importante Que lo más importante De usted Es la presencia De Dios En su vida El poder de Dios Que vence Que transforma Que alienta Su caminar En este Peregrinar terreno Recibe el amor Hermano Con esta alabanza Si sientes Que estás solo En esta vida Si sientes Que el mundo Te abandonó Si sientes La esperanza Ya perdida Y tu corazón Solo Quiere llorar Aquí hay alguien Que dice Que te ama Y ha venido Y ha venido A tomarte Entre sus brazos Aquí hay alguien Que dice Que te ama Y ha venido A curarte De las heridas De las heridas Si sientes Que estás solo En esta vida Si sientes Que el mundo Te abandonó Si sientes En esta vida Aquí hay alguien Que dice Que te ama Es mi Cristo Jesús De Nazaret Bien Gracias Jesús Bendito sea Señor Porque tu palabra Dice que tú Abres caminos Donde no existe Y que llamas A existir Lo que no existe Como si ya existiera Quiero que tú Lo creas Hermano Dios está aquí Señor Tú conoces Nuestro corazón Y sabes Que cuando hay fe En nosotros Nuestra vida Cambia Padre amado Poderoso Señor Y delante De ti Declaramos Señor Que a partir De esta hora Ya no hay Más desgracia En nuestra vida Padre Ya no hay Más sufrimiento Señor Ya no hay Más queja Ya no hay Más quebranto Padre Ya no hay Más dolor Señor Ya el enemigo Ya no nos va a tener Atrapados En nuestra mente Señor Haciéndonos Sentir culpables Porque esta noche Señor Nos declaramos Señor Limpios Nos declaramos Libres En tu nombre Padre Nos declaramos En ti Sabiendo 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 que Tú has venido A tocar Nuestro corazón Señor Y quizás Jesús Esta semana Sea pesada Sea difícil Pero sabemos Que contigo Somos más Que vencedores Padre Pero sabemos Señor Que tú vas Con nosotros Que no estamos Solos Dios Que tú Estás con Nosotros Y que a cada Momento Nos hace sentir Tu presencia Padre Creyendo De que Jamás Nos abandonas Padre Recibe Recibe Esta alabanza Que transforma Tu corazón Créelo Esa razón De vivir Está aquí Hermano Hermana Gracias Te damos Jesús No importa Señor Lo que está Allá afuera Creemos Que aquí Hay una nueva Razón Una nueva Esperanza Señor Bendito Seas Jesús Cántalo Razón De vivir Me diste Cuando ya No Tenías Jesús Me Extendiste Tus brazos Cuando el mundo Me abandonó Cántaselo con todo Tu corazón Dile Me diste Alegría Cuando antes Solo había Amargura Me diste Amor Cuando nadie Me quiso Amar Levanta tu mano Dile a Jesús Y es por eso Que yo Te amo Cristo Es por eso Que te amo Señor Tomaste mi vida Y mi corazón Y una nueva Criatura Yo soy Por eso Señor Yo te canto Y por eso Yo te alabaré Me diste Amor Cuando nadie Me quiso Amar Tomaste mi llanto Y mi lamento Y corazón Todos mis sueños Tornados en realidad Tú me miraste Con ojos De amor Y ternura Me diste amor Cuando nadie Cuando nadie Me quiso Amar Hermano Desde lo más profundo De tu corazón Cántale al Señor Y es por eso Que yo Te amo Cristo Y es por eso Que te amo Señor Por eso Señor Me diste amor cuando nadie me quiso amar Gracias Jesús por este momento de oración ante tu presencia Gracias Señor porque nos elegiste para estar contigo en esta oración Gracias Señor porque nos has bendecido Porque nos has sanado Porque nos has alentado En nuestras tristezas Porque hemos clamado ante ti Porque ha germinado en nosotros la esperanza Porque sabemos que no estamos solos Gracias Señor porque tu enciendes esa lámpara de fe En nuestras vidas Gracias Señor porque haces brillar en nosotros una vez más La diadema de la victoria Confiando en ti Como dijeron los apóstoles Señor hemos pasado toda la noche sin pescar nada Pero en tu nombre tiraremos las redes Señor también podemos decir en este momento en tu nombre lucharemos una vez más Porque tú nos has elegido Somos tu pueblo Tú nos has creado y nos has creado Para que contemplemos tu prodigio Tú y yo es el reino Jesús Y queremos servirte Gracias Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Gracias Señor Reina en nuestros corazones Señor Reina en nuestra familia Gracias Señor Gracias Señor por establecer una vez más La paz La confianza en nuestras vidas Tu reinado Señor Que el Señor sea en nuestra vida Señor que seamos vencedores Por tu sangre bendita oh Jesús sacramentado Que seamos valientes ante toda tribulación Ante todo problema Ante toda enfermedad Que estemos siempre alegres y felices de servirte Gracias Señor Hermanos El apóstol Santiago capítulo 4 versículo del 7 En adelante dice Someteos a Dios y enfrentaos con el diablo Que huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Dios acercará a vosotros pecadores Lavad las manos Hombres indecisos Purificaos el corazón Humillaos ante el Señor Que Él los levantará Eso ha sucedido en este momento Nos hemos humillado ante el Señor Nos hemos reconocido pecadores Nos hemos reconocido traidores Pero hemos vuelto al Señor Como el hijo pródigo Hemos dicho Señor Ten misericordia Y Él nos ha escuchado Hemos dicho Señor Sáname porque hemos pecado contra ti Y Él nos ha sanado Solo hace falta Buscar la reconciliación a través del sacerdote Para que podamos Quedar limpios de nuestra conciencia De nuestros pecados Gracias a la santísima Virgen Por su presencia Dichoso el vientre que te llevó Los pechos que te criaron Gracias Jesús Infinitamente seas alabado En el santo sacramento Adoremos la divinidad El Señor a quien nos vemos Entre nosotros está Nuestro Rey y nuestro hermano Adoremosle con humildad Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu que es caridad Con los ángeles Un himno entone la humanidad Nuestro río Nuestros campos Con las montañas Y el inmenso mar Nos has dado Pan del cielo Oremos Oh Dios Que bajo este admirable sacramento Nos has dejado el recuerdo De tu pasión Concedenos te pedimos Venerar De tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que continuamente Sintamos en nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Con mucha fe Recibamos La bendición Del Santísimo Sacramento Amén 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 Aquí está Jesús Aquí está el Señor Yo cierro mis ojos Si puedo sentir Su dulce mirada sobre mí Yo cierro mis ojos Si puedo sentir Su dulce mirada sobre mí Aquí está Jesús Aquí está el Señor Mi Jesús sacramentado Tú estás aquí Amoroso en la custodia Estás por mí Mi Jesús sacramentado Tú estás aquí Amoroso en la custodia Estás por mí Tú estás aquí Amoroso en la custodia Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacrantísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea la preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su Santa Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendita sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José en su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Humildes gracias Demos a Dios Que en una hostia Todo se dio Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Dios Gracias mil veces